¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy como pueden ver les traigo este look dramático para Halloween. Está inspirado en una vampira, que bueno, si bien me faltan los cornillos, el look de ojos y labios está inspirado en una vampira. Espero que les guste y que se animen a hacerlo. Les dejo fotos de los colores tal cual son, ya que bueno, las luces siempre me cambian un poco la calidad de colores. Pero les dejo fotos para que vean todo. Espero les guste y se queden a verlo. Lo primero que vamos a necesitar es un zumbo negro. Lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil. Y con una brochita como esta vamos a extenderlo por todo el párpado móvil. Y vamos a hacer una colita como si fuera que estamos diriñando. Ahora en la paleta Sparkle 2 voy a tomar lo que sería este color, una brochita para sombras y la voy a ir aplicando a toquecitos en todo color negro. Voy a tomar este color de la paleta de la Colors y voy a tomar un pincelito así. Y voy a empezar a bordear todo este lado. De toda la profundidad. Toma una brochita así en punta y voy a empezar a difuminar este borde. No mucho porque quiero un maquillaje dramático que quede bien marcado y exagerado. Ya que para Halloween podemos exagerar todo. Voy a tomar este y este color juntos para iluminar un poco lo que sería el lagrimal. Como ven lo voy sacando desde el color primero. Primero una sombra negra mate, como pueden ver completamente mate y una brochita como esta. Voy a empezar a delinear el párpado inferior. Uniendo con esta que hicimos hoy, esta línea, la vamos uniendo de esta manera. Y luego aplico este que es un poco más claro. Y lo vamos a difuminar. Alineo todo por dentro del ojo, todo, todo. Aplico este color para el arco de la ceja. Voy a poner un poco de negro. Voy a aplicar un poquito de rímel. Vamos a usar la base y el corrector más claro que tengamos. Pueden ser líquidos cremosos, en fin, lo que ustedes deseen y tengan en casa para aplicar. Si tienen una paleta así de correctores, se van a poner el más clarito que haya en la paleta de correctores, por supuesto. También voy a aplicar este, que es un iluminador líquido. Y vamos a exagerar mucho con esto, ¿eh? Y aplicamos una base, la más clara que también tengamos. Y la voy a desparramar o extender con esta brocha. Aplico polvos los más blancos que tengan. Los míos son estos, que bueno, ya casi no tengo, pero aplico para asojarlo todo. Y ahora vamos a pasar a lo que sería iluminar un poco. Esto es opcional, si quieren hacer el sino no. Yo lo quiero hacer porque me gusta como queda este iluminador. Y voy a usar este, así. Es así, tiene estas partículas. Y bueno, con una de estas brochitas, lo tomo y aplico. Tengo un pelo, una brocha. Voy a utilizar abundante. Voy a sacar la lluvia. Voy a hacer un poco de contorno con este. Sí, que es de la marca de Formal City. Y bueno, voy a tomar un poco con esta brocha. Y también lo voy a hacer exagerado. Y en los labios voy a utilizar estos glossy del iluminador. Y este por encima. Que es un glossy. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Que pasen por todas las redes sociales. Les mando un beso a todas y a todos. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.